Hola amigos, en el proceso judicial, una de las primeras vistas a las que se enfrenta una persona detenida por un supuesto delito es la vista de causa para arresto. Una etapa que recientemente adquirió protagonismo por posibles enmiendas al código penal relacionadas a la misma. Para hablarnos de ello, nos visita la licenciada Imanuela Miranda de la Unión de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico. A que le damos los buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días David, gracias por tenerme. Gracias por darnos luz sobre este tema, sobre todo porque alguna persona que vaya a pasar por uno de estos procesos o que ya lo ha vivido, o cuando nosotros reportamos este tipo de noticias, tenemos que tocar esto de vista de causa para arresto, ¿qué es? La vista de causa para arresto es como había mencionado, la primera vista judicial a la que se enfrenta una persona que está a punto de ser procesada por un delito. Ni siquiera se utiliza la terminología acusado todavía en ese momento porque hasta ese punto hay una denuncia por un posible delito en contra de este ciudadano y las autoridades, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, normalmente, claro, está precedido por la investigación de una policía, lleva ante la rama judicial esta querella de esta persona para que se convierta en una denuncia. El que convierte todo este proceso en un inicio de denuncia que más adelante va a dar lugar a un juicio, eventualmente, ya la persona va a estar acusada, es un juez. Solamente un juez en Puerto Rico puede ordenar el arresto válidamente de una persona y cuando se celebra la vista de causa para arresto, como lo dice la misma frase, lo que ocurre es que un juez escucha la prueba en contra de una persona y hace una determinación de que existe, como se llama en el argot judicial ilegal, una cintila de evidencia, una prueba por lo menos mínima que le haga creer al juez que es meritorio que este asunto prosiga para que la persona sea arrestada. Pero esta persona, estos jueces y este proceso se da en cualquier día del año, en cualquier momento, porque a veces están los feriados, puede ser que sea de madrugada, ¿esa persona está ahí? Los jueces están asignados en unos turnos similares a los de los policías o los de los fiscales, como decimos coloquialmente 24-7. Tienen que haber salas de investigaciones abiertas constantemente y jueces disponibles, tal vez no de inmediato, pero en las próximas horas del arresto o de que se investigue un delito, para ordenar el arresto legalmente de esta persona. Con esa determinación judicial de arresto se pone una fianza a la persona, se ordena el ingreso en una institución penal si uno puede pagar la fianza, y comienza el proceso ya delimitado con una imputación de qué delito se le acusa, qué parte del código penal se dice que se infringió o qué ley especial, quiénes son los testigos, cuál es la fianza, es una etapa muy importante del proceso. Recientemente, como mencionabas tú también, se estaba contemplando en la legislatura de Puerto Rico las enmiendas a las reglas de procedimiento criminal, para ser un poco más estricto a favor del acusado este proceso, ¿por qué razón? Porque en Puerto Rico se da una situación peculiar donde un fiscal a su discreción podría determinar que solo con las declaraciones juradas de los testigos, es decir, con pedazos de papel, documentos, papeles, sin estar físicamente la persona, podría someter, y eso es legal, a donde un juez, esa evidencia de que, mire, tenemos estos testigos con estas informaciones, y si el juez entiende que esa información es suficiente, ordena el arresto de la persona al ingreso en la institución penal. ¿Y entonces qué plantea la enmienda? Pues claro, la enmienda lo que dice es, y esto innegablemente es una situación pública a raíz de la determinación que se hizo en contra de la Secretaría de Justicia actual, que pasó por este proceso y todo el pueblo de Puerto Rico lo vio, a ella se le iba a someter cargos precisamente en una vista de causa para reto solamente con declaraciones juradas. Ninguna persona de carne y hueso iba a declarar allí físicamente. A raíz de tal vez la incomodidad que creó esto, la concienciación de que es algo muy desventajoso para un acusado porque no puede nunca enfrentar a la persona, no sabe ni siquiera qué está diciendo esta persona, la legislatura ha entendido que sería un proceso más equilibrado, con una oportunidad más justa, una forma más equitativa de hacerlo, si eliminamos esa vertiente del proceso, si eliminamos esa opción. ¿Y sustituirla por qué? ¿Por presencial? Porque siempre vayan personas físicamente. ¿Tiene que haber? Sí. ¿Estas mismas personas que están en documento deben estar presentes ahí? Exactamente, exactamente. ¿Y si esas personas no se presentan, si esas personas no le dan continuidad, si solamente estaban dispuestas a declarar vía documento o vía declaración, pero no directamente? En Puerto Rico no puede existir lo que llamamos los abogados juicios por afidávit. Las personas tienen que estar allí presentes, sujetas. Es interesante, lo que estás diciendo es bien interesante, porque una persona acusada pudiera entonces, por un tecnicismo como ese, pues el proceso no se dé. Plantear una invalidez del proceso, ciertamente, para que el proceso sea válido, de ordinario, aunque comience con una declaración jurada, eventualmente la persona tiene que ir, como decimos, en vivo y a todo color, a declarar, a confrontar a esta persona y que el acusado le pueda hacer preguntas a través de su abogado. Lo que pretenden las reglas es normatizar eso, que siempre tengan que ir las personas a todas las etapas del proceso y que el proceso no pueda siquiera iniciarse solamente con una declaración jurada. Qué bueno, me encanta lo que aprendemos con la información y la necesidad que usted nos brinda para más información y contactarse con ustedes. Como no, la Sociedad para Asistencia Legal tiene una página en internet, los teléfonos solamente se que los colocan aquí en pantalla, hay una oficina central en San Juan, pero hay oficinas en casi todos los centros judiciales de Puerto Rico, en las 12 áreas de la rama judicial, en los distritos judiciales tenemos oficinas en todas y cada una de esas regiones. Bueno, pues gracias por la luz que nos brinda y ya nos veremos todos la próxima semana. Gracias, buen día. Igual para usted. Continuamos con más de Noticias 360. Noticias 360.